¿Qué es la República Dominicana? Es decir, justo donde se tiró el muro. Pues adivinen lo que acaba de ocurrir y esto es información oficial que da la propia Cancillería a la prensa dominicana. La República Dominicana como tal envió un comunicado a la OEA en donde revela el tema en cuestión y el intento de borrar la prueba de los límites de República Dominicana. Pero la Cancillería se encontró con la sorpresa de que en la OEA existía ya el reporte de que República Dominicana estaba incursionando en suelo haitiano. Algo que es estúpido, algo que falta a toda realidad. Primero, porque no es verdad que nosotros, aunque suene esto grosero, tenemos interés en pisar un metro de aquel lado. ¿Por qué? ¿A qué va o a qué se va de un país más desarrollado a uno que no lo es? ¿A qué? ¿A buscar la madre de quién? Eso es lo primero. Pero lo segundo es el hecho de que República Dominicana está en un territorio que ha sido dejado en términos tácticos, estratégicos, libre, después del muro, que es territorio dominicano. Pero además, ellos no han caído en cuenta en que si ese territorio que dicen ellos es en verdad de ellos, entonces aquí no hay nada que discutir en torno al río, porque casualmente el río en su totalidad queda dentro del territorio que está justo después del muro. O sea que ellos mismos, en el momento que discuten por el río, no se dan cuenta por lo visto que están desmontando la pretensión de que todo ese terreno es de ellos. Porque si es de ustedes, no tiene razón de ser el debate del río, porque el río también es de ustedes. Pero claro, se sabe perfectamente que nuestro territorio termina en la orilla del río de este lado. La otra orilla es de ellos, pero si fuese como dicen ahora, que es a partir de donde está el muro, entonces el río completo también es de ellos y no hay nada que discutir. Aquí parece ser que a pesar de ser estadistas, diplomáticos, políticos, hemos olvidado algo muy elemental. Estamos bregando con la pobreza y lamentablemente la pobreza a priori no tiende a sacar lo mejor del ser humano. Por la misma razón que esa gente se está matando, se está aniquilando entre sí, podemos inferir que también el tratamiento que se le va a dar a ese terreno que está ahí es un tratamiento de suma cero. Lo que ellos están viendo es la oportunidad de robarse ese terreno, el terreno que está inmediatamente después del muro y justamente en la orilla anterior del río. Ese terreno que República Dominicana dejó, porque eso es un protocolo que entre otras cosas se aplica porque hay un río y tenemos que proteger el muro de la crecida del río. Pero como ellos construyen cosas a la brigandina, sin planos, sin maestro constructor, sin arquitecto, sin ingeniero, ¿qué van a entender eso ellos? ¿Qué van a entender eso? Por más que dicen que incluso los intelectuales haitianos son mejores, somos tan bárbaros que incluso en República Dominicana, cuando usted oye hablar de la intelectualidad dominicana, pasan dos cosas. Hay intelectuales dominicanos guanajos que dicen que la intelectualidad haitiana es superior a la dominicana y hay una feligresía genuflexa de dominicanos que le aplauden y dan eso por bono y válido. A ese nivel estamos nosotros, a ese nivel. Entonces, oiga bien de qué estoy hablando que yo ni lo puedo creer. El canciller se comunica con la OEA y le narra lo que pasó en la frontera. Le narra a la OEA el intento de eliminar los pilotillos. Oh, pero sorpresa, que en la OEA le dan como feedback que ya ellos están al tanto de la situación porque los vecinos le hicieron saber a ellos que los guardias o militares dominicanos estaban del otro lado en suelo haitiano. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es posible que la parte agredida, en este caso República Dominicana, reaccione de segundo? Y que la parte que llevó a cabo la acción sea la que haga partícipe primero a la OEA. Eso solamente es posible si de antemano se tenía un plan. Entonces, el mismo gobierno haitiano que ha estado supuestamente intentando ponerse de acuerdo con República Dominicana, tiene que colar su café claro. Porque los únicos en Haití que tienen la posibilidad de comunicarse con la OEA y decir lo que sea, pero bueno, es precisamente el gobierno haitiano. Entiéndase que al tiempo que el gobierno haitiano está hablando con el dominicano para ponerse de acuerdo, está poniendo en marcha un plan. Y la prueba de eso es que cuando República Dominicana va a dar la alerta, se entera que ya horas antes Haití había hecho lo mismo. Es evidente que es una componenda, es evidente que es un complot. La línea de tiempo lo expone. O sea que cuando el RD fue allá a la OEA, ya hacía horas que Haití había rendido su informe. ¿Por qué tan rápido? Bueno, así de rápido porque ellos se conocían en el asunto de Cabo Arrabo. Vamos a quitar los pilotillos, manda gente a quitar los pilotillos, los guardias que están ahí, grábalos. Y vamos a decir que ellos estaban en suelo de Haití. Ese era el plan. Yo lo dije en el corte anterior y culminando de grabar, viene producción y me dice, mire esto. Y cuando leo, canciller comunica que lo que dijo Haití en la OEA no se corresponde con la realidad. ¿Por qué? No se corresponde porque se están quitando los pilotillos. Y dije, se quieren quitar esos pilotillos para borrar la prueba de que nuestros límites están ahí. Era todo un complot, señores. Una trampa más de esta gente que no sabe negociar, no conoce el comercio. El comercio que es la actividad que nos hace librar de ese esquema tan inhumano de la suma cero, en donde los individuos entienden que para tener un bien material necesitan robárselo al otro. En el comercio no, en el comercio todos ganan porque yo tengo lo que quiero y la otra persona también tiene lo que quiere. Dinero para comprar lo que quiere. Así de grande es el comercio. Y como dice Borges en el Sahir, el dinero es una representación, la máxima representación de nuestra libertad. El dinero es todo tiempo futuro posible. El Sahir lanza ese cuento de Borges que está en el Aleph. Bellísimo cuento. Eso es el dinero. Pero eso usted lo aprende a través del comercio. Esa gente no han desarrollado el comercio, señores. Esa gente aún está en ese tema de que para yo tener algo tengo que robártelo. Tengo que matarte. Quitártelo para yo tenerlo. Ese es el nivel de esa gente. Y ahora quieren robarnos, literalmente hablando, de esa tierra. A mí se me ocurre, yo no sé si ahí se da el cactus, pero todo ese terreno baldío que está ahí, atención acá, tienen que sembrarlo de cactus. Desde la parte hacia acá del muro hasta la orilla del río, llenen eso de cactus ahí. Todo así. A ver por dónde lo van a pasar. Le doy una idea al CESFRON. Si se puede. O sea, si nace ahí eso. Siembren eso de cactus, todo eso ya. Y se acabó la vaina. Y ya que se ocurrió espontáneamente ahora. Señores, la propiedad privada, eso que está ahí de corresponder es propiedad público-privada de República Dominicana. Pero, ¿qué van a entender esa gente que a duras penas históricamente han balbuceado con el capitalismo? ¿Qué van a saber de eso? Dígame usted. Nada. Aquí estamos cogiendo, ¿cómo se dice? La sangre caliente con los vecinos. Sangre caliente, pero ya demasiado por hoy. Pero lo vieron ahí. Lo vieron ahí. Dije, quieren quitar los pilotillos para argumentar que eso es terreno de Haití. Que eso no es de RD. Y mírenlo ahí. Una hablando de eso. Y ya ellos tenían ese informe calientito en la OEA. Que RD estaba pisando suelo haitiano. ¡Qué verdugo! Señores, yo no sé si decir gracias, porque estoy enojado, honestamente. Pero tenía que hacer esto para que usted termine de comprender cuál es la jugada que esta gente tiene ahora. Con el terreno que República Dominicana dejó baldío entre el muro y la orilla del río Masacre. Farmacia Medical GBC está abierta del lunes a domingo. Pero sigue en pie con su descuento de un 20%. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC. La de nosotros, los dominicanos. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey. Pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, allá la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me fueron los 50 mil. Después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero. Que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta. Muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don. Con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.